Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Si esporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestra alma al reprendor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela. Infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, mexan, tamar, tarik, destechan, guau, dulce guau, ipan. Muxun tegu, ipan, degeman, paniguelis. Salvador, concreta donación de 34 mil vacunas que con todos los protocolos de traslado se aplicarán en siete municipios hondureños. Junto a los fármacos, nuestro país comparte con Honduras el modelo de ejecución del exitoso Plan Nacional de Vacunación. Como parte de las tareas para ordenar la casa, titular del parlamento se reúne con los sindicalistas de ese órgano de estado. Localizan 10 cadáveres más vinculados al expolicía de Chalchuapa, quien junto a sus cómplices será acusado por al menos 12 asesinatos. En otro golpe a la criminalidad, más de 40 capturas deja operativo policial realizado en tres departamentos del país. Comenzamos con la información. Una vez llegaron las vacunas a Honduras, han iniciado las coordinaciones en los municipios para arrancar con el proceso de vacunación, como es el caso de San Marcos de Caiquín, donde además se aplicarán las exitosas estrategias implementadas por el gobierno salvadoreño. Con una jornada de planificación se afinan los detalles para comenzar con el proceso de inmunización en San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira, en Honduras. Esto luego de recibir el donativo del fármaco de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. La apuesta es aplicar la vacuna a 1.120 personas adultas mayores y con enfermedades crónicas. Se está ahorita haciendo la organización, uno de identificación de los sitios de vacunación, organización de las brigadas que se van a desplazar para la aplicación de la vacuna y también del listado nominal, el censo nominal de todas las personas que van a recibir el beneficio. Para la logística se ha contemplado replicar la estrategia de vacunación de El Salvador. A raíz de lo que se está viviendo en El Salvador, también nosotros ya queremos ensayar, mejor dicho, ese trabajo que han hecho ustedes en El Salvador. Y después de lo que hagamos aquí, los vamos a movilizar ya a las aldeas más grandes para no movilizar mucha gente para acá. De los puntos de El Salvador que a nosotros a nivel de decisiones sanitarias nos ha llamado la atención en este ejercicio que estamos haciendo ahorita, es el tema de la ubicación de los sitios de vacunación. Durante 2020 se contabilizaron solo dos fallecidos a causa del COVID-19, mientras que en el último mes se ha registrado una muerte por semana. Sin duda, esto ha encendido las alarmas en San Marcos de Caiquín y la ayuda del gobierno salvadoreño contribuirá a salvar vidas. Los hermanos hondureños reconocen el éxito que ha tenido el gobierno del presidente Bukele para el buen manejo de la pandemia. El Salvador es un referente, ¿verdad? A nivel de, no solo de Centroamérica, sino que también de América Latina. Nosotros como hondureños, pues obviamente hemos admirado esa parte, somos personal de salud y obviamente las buenas prácticas las hemos estado observando y El Salvador es un claro ejemplo de ello. El donativo de vacunas ya ha sido entregado a las autoridades gubernamentales de Honduras y uno de los municipios beneficiados es Cedros, lugar donde se encuentra nuestro otro enviado especial Héctor Peñante, quien nos actualiza con la información. Este fue el ambiente de bienvenida al municipio de Cedros, con una oración y mucho agradecimiento. Ya en el interior de la ciudad, los habitantes con gran expectativa agradecían el donativo del gobierno salvadoreño. El municipio de Cedros es uno de los más antiguos de Honduras. Está ubicado entre las montañas del departamento Francisco Morazán. En su seno se instaló la primera asamblea constituyente del siglo antepasado y los rasgos coloniales de su infraestructura destacan. Dentro de sus habitantes está doña Vilma Zuyapa, una maestra retirada. ¿Aquí en Cedros ya tenían ustedes idea de cuándo por lo menos iba a haber vacuna? No, ni idea. Ni idea. No, era remota. Era remota. Ni sabíamos tampoco de que el señor alcalde andaba solicitándola tampoco. Fue una sorpresa. Una muy buena sorpresa. Muy buena sorpresa, sí. Y esto, como ustedes lo han visto, ha quedado inmortalizado no en Honduras, sino que en el mundo entero. Lo que el presidente Bukele hizo con ustedes, eso nadie lo va a poder superar. Lo van a querer imitar, pero superarlo jamás. Se prevé que la vacunación inicie este sábado en horas de la mañana. Sin embargo, el proceso hoy depende de la Secretaría de Salud de Honduras. Seguimos viendo esas manifestaciones de agradecimiento, de alegría y, sobre todo, de esperanza para todos los hermanos centroamericanos, hermanos hondureños que están recibiendo la vacuna y esta cooperación por parte de El Salvador. Y bien, es que la crisis sanitaria en Honduras, derivada de la pandemia, continúa siendo un tema de suma preocupación para la población de ese país, donde el total de fallecidos por el COVID-19 se acerca a los 5.900 y no hay ningún recuperado, según el más reciente informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Los muertos siguen aumentando, al igual que las personas contagiadas con COVID-19 en Honduras, uno de los países más rezagados en cuanto a la aplicación de la vacuna, según un informe de la OMS y la OPS, que miden el número de vacunas por cada 100 habitantes. El reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, señala que después de realizadas 4.766 pruebas de diagnóstico, 930 dieron positivo llegando al acumulado de 223.992 casos de COVID-19. En cuanto a las muertes por este virus, ya suman 5.898, y lo más grave es que la cantidad de recuperados en la última jornada no reporta ningún caso. Las personas hospitalizadas son 1.072 de las cuales 562 se encuentran estables, 458 graves y 52 en la unidad de cuidados intensivos. Los departamentos de Francisco Morazán en el centro y Cortés en el norte siguen siendo los principales epicentros de la enfermedad. La inconformidad de la ciudadanía por la lentitud con que avanza la inmunización ante el alto nivel de contagios ha llevado a varios alcaldes a buscar el apoyo en países con mejores resultados en la planificación, adquisición y aplicación de la vacuna como en el caso de El Salvador, que recientemente donó 34.000 dosis. A El Salvador ha ingresado cerca de 2 millones de vacunas en 8 lotes y se han logrado aplicar cerca de 1.3 millones de dosis en menos de 3 meses. Y se espera que en las próximas semanas inicie la llegada de los lotes que comprenden una compra de 4.4 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer. En tanto, Honduras recibió este viernes su segundo lote de 40.000 dosis de la vacuna rusa, que se suman a las 6.000 que ya se han aplicado en una compra tardía de 4.2 millones de dosis para una población de 9.5 millones de habitantes. Daniel García, Noticiero El Salvador. La cooperación entre el gobierno de El Salvador con siete municipios de Honduras va más allá del donativo de 34.000 dosis del fármaco anticovid-19. El ministro Alaví informó que han puesto a disposición el modelo de ejecución del Plan Nacional de Vacunación que tanto éxito ha tenido acá en El Salvador. El donativo de 34.000 vacunas a siete municipios de Honduras no afecta el ritmo de vacunación en El Salvador, informó el ministro de Salud Francisco Alaví, quien destacó que este jueves El Salvador alcanzó un nuevo récord de aplicación de dosis. De ayer mencionábamos cómo habíamos alcanzado una de las mayores cifras, que eran 53.000 dosis aplicadas. Consecuentemente, eso quiere decir que la estrategia está continuando con el ritmo importante. No han parado de venir los lotes, ustedes pudieron verificar. La logística implementada para el traslado del fármaco a Honduras aseguró que cada vacuna llegara en óptimas condiciones a su destino. El Ministerio de Salud adicionó camiones de respaldo de la cadena de frío en el convoy encargado de la distribución del fármaco. Este es un camión o una cadena de frío de respaldo por si existe un inconveniente en uno de los otros. Y no solo va el camión de respaldo, sino que va también técnicos para mantenimiento de todos los vehículos, técnicos para mantenimiento del sistema de cadena de frío. Esta capacidad de prevención y eficacia se debe a la experiencia obtenida en cada fase del manejo de la pandemia y en casi tres meses de iniciado el Plan Nacional de Vacunación. El hecho de aplicar 1.200.000 dosis nos traduce una experiencia muy importante y nosotros se la hemos puesto a disposición para que ellos puedan practicar todo el modelo. El trabajo de El Salvador es reconocido a nivel internacional, siendo un país que aventaja en estrategias sanitarias a otros de la región. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, en nuestro país el proceso de inmunización no se detiene. A la fecha se contabilizan 1.260.574 dosis aplicadas. En los 166 puntos de vacunación se incluyen el megacentro del Hospital El Salvador y los tres lugares de autovacunación. De ese total, 995.901 corresponden a la primera dosis y 264.673 a la segunda aplicación. El Salvador es líder en la región por el acelerado ritmo de inmunización de la población contra el COVID-19. El personal de salud desacado en el autoservicio ubicado en el centro comercial La Gran Vía aplica al día aproximadamente 1.000 dosis anti-COVID-19. Al igual que este autoservicio, hay otros dos, uno en Santa Ana y otro en San Miguel. Impulsado por su familia, así llegó al autoservicio Guillermo Hernández para iniciar con el proceso de inmunización. Mi esposa y mis hijos. Sin duda la motivación. Sí, casi a la fuerza. Más que todo el proteger a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros. Soy persona que anda en la calle y debemos de protegernos y proteger sobre todo a los que están cerca. Al igual que ellos, encontramos a motociclistas en el autoservicio de La Gran Vía. En este lugar se les aplica la dosis anti-COVID-19 a más de 1.000 personas por día. Pues me parece que ha sido excelente y estamos muy agradecidos con todo el esfuerzo que han hecho para podernos facilitar la vacuna. La apuesta del gobierno con la instalación de los tres autoservicios es que más salvadoreños puedan recibir la vacuna y la población respalda este esfuerzo. Se ve que están haciendo todo para tener, para que nosotros salgamos adelante porque es el país que estamos mejor en esto de la pandemia. Es lo máximo, sí, es lo máximo que han puesto. Les agradecemos y de mi parte, muchísimas gracias. Recuerde, si usted ya es apto para recibir la dosis contra la COVID-19 y quiere también ser parte de esta modalidad de autoservicio, puede ingresar al sitio web vacunacioncovid19.gov.es y elegir esta modalidad. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. El gobierno salvadoreño continúa garantizando la inmunización para todos los ciudadanos en los más de 162 puntos de vacunación. Veamos el panorama que se vivió este viernes en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. En el Hospital San Rafael, las jornadas de vacunación continuaron también este viernes para garantizar que la inmunización contra la COVID-19 no se detenga. A este punto de vacunación llegó Doña Leonor Villanueva, de 81 años, para cumplir con este proceso. Ella recibió su segunda dosis. Pues bien, bien, bien. Y gracias al señor presidente por preocuparse, ¿verdad? Por la salud de los salvadoreños. Le acompañó su hija, Roxana Villanueva, quien hace unas semanas recibió la primera dosis. Ella es un ejemplo de una cantidad de personas adultos mayores que han sido beneficiados y que se les ha dado prioridad. Y en ese primer grupo se fue ella, ahora viene con su segunda dosis y realmente es muy satisfactorio. En este punto de vacunación, a diario se inmunizan entre 300 y 400 personas, de manera ordenada para evitar aglomeraciones. Las personas que llegan piden a la población que cumplan con este proceso el día indicado por las autoridades de salud. Sobre todo que estén pendientes y sean cumplidos del horario, ¿verdad? Porque hay varias personas que se les ha olvidado el DUI o vienen en fechas que no son. Entonces hay que atender de acuerdo al sistema, cómo están registrados. Me siento bien y está bien todo lo que están haciendo y pues para mí muy atendido, bien atendido todo. Excelente. Porque si él no hubiera andado listo con el problema del virus, quizás ya no estuviéramos, ya no hubiéramos ido todos. Y él estuvo, él previno todo antes. Es muy excelente. El personal de salud indica antes de entregar la tarjeta de vacunación, no olvidar la fecha para aplicarse la segunda dosis del fármaco y recomiendan continuar con todas las medidas de bioseguridad para mayor protección. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y como vemos, el proceso de inmunización de la ciudadanía avanza de forma acelerada, específicamente en el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador, como parte del compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele con la salud y el bienestar de los salvadoreños. Al megacentro de vacunación del Hospital El Salvador, cientos de personas continúan llegando para recibir la vacuna anti-COVID-19. La dosis es gratuita y voluntaria. Me parece que está bastante eficiente. Han atendido a todo, a todo mecate, como se dice. Magnífico, me gusta. Rápido y sencillo, sin mucha complicación. ¿Primera o segunda dosis? Segunda dosis. Y se la pregunta que si había otra aplicación, me dijo la doctora que no. De esta manera, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo la pandemia contra esta enfermedad y se avanza en el proceso de inmunización de la población. Muy bien, gracias a Dios. Darle primeramente las gracias a Dios y al presidente y al personal que lo atienden muy bien aún. Gracias a Dios. Y no se siente nada. Rapidito es. Trabajadores del Ministerio de Salud reciben a las personas y coordinan el traslado con el apoyo del Viceministerio de Transporte, agentes de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. ¿Qué le parece el proceso de vacunación? Excelente atención. Todos muy amables. Muchas gracias. ¿Desde dónde viene? De Santa Tecla. ¿El llamado a la población a vacunarse? Ah, que invitamos a todas las personas a que se vengan a vacunar. A mí no me ha dado ningún efecto secundario, gracias a Dios. Todas las medidas de prevención implementadas por el gobierno han sido acertadas y han evitado la multiplicación de los casos confirmados. El Salvador se mantiene con la menor cantidad de contagios y letalidades en Centroamérica. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, llegó al centro de vacunación del Hospital El Salvador, donde recibió su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El titular del Legislativo destacó la agilidad del proceso e hizo un llamado a la ciudadanía a vacunarse. Me acaban de vacunar la primera dosis, sorprendido, la verdad, por la organización que tienen, la rapidez, la amabilidad con lo que la atienden a todo el público en general. No hay una tan sola cola. Yo esperaba encontrarme alguna cola, alguna fila de por lo menos cinco personas, pero no hay ni una tan sola cola. Es muy ordenado todo. Y ya vimos los esfuerzos en cuanto a la vacunación, pero veamos también que el trabajo territorial no se detiene. Este viernes, las cabinas para realizar las pruebas de COVID-19 fueron instaladas en el municipio de Chilipán, en el Departamento de la Libertad y también en la Universidad Nueva San Salvador. A la fecha, el gobierno ha realizado 946.627 pruebas para detectar el virus a las personas a las que se les detecta la enfermedad, se les da asistencia médica para prevenir más contagios. Es importante que la población no baje la guardia y continúe con las medidas de bioseguridad. Le cuento que estudiantes de la libertad recibieron a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología sus computadoras. Con la entrega de esa herramienta y sus componentes como Internet y otros programas educativos, el gobierno busca reducir la brecha digital en la comunidad educativa. Quedó sin padres desde los cinco años, pero trabaja para pagarse los estudios y ahora a sus 20 años sueña con estudiar en la universidad una ingeniería civil. Asegura que la computadora que le entregó el Ministerio de Educación es la herramienta que necesitaba para seguir avanzando académicamente. Al igual que él, 482 estudiantes del Departamento de la Libertad recibieron una computadora que tiene instalado Internet y programas educativos. Bueno, al menos yo no tengo computadora y me sirve para el estudio. Y pues ahí puedo hacer muchas cosas de informática que no he podido hacer. Yo me alegro porque yo no tenía cómo comprársela y ahora ya gracias a Dios se la han donado a ella. Fue gran ayuda que me la dieran porque así estaba entregándolas por teléfono y entonces siento que así voy a entregarlas más rápido. Porque antes los que estudiaban pues les costaba porque a pura inteligencia de ellos hacían todo y hoy pues con esta ayuda pues yo pienso de que ellos pueden estar mejor. Cerca de 500 computadoras han sido entregadas a estudiantes de ocho centros educativos del Departamento de la Libertad. Con esto el presidente de la República Nayib Bukele continúa su apuesta por la reducción de la brecha digital en los estudiantes del país. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. El presidente de la Asamblea Legislativa sostuvo un primer encuentro con trabajadores organizados abriendo así un canal de comunicación y garantizando la estabilidad laboral para los empleados de la institución con quienes ya se han establecido algunos acuerdos. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, destacó que han sido 7.1 millones de dólares los que han sido eliminados a las fracciones y que ahora se ejecutarán en beneficio de las guarderías para los empleados. Vamos a estar del lado de los empleados, siempre hemos asegurado también la estabilidad laboral. Como una reunión exitosa y satisfactoria fue evaluado el encuentro entre el presidente del órgano legislativo y el sindicato de empleados CEAL, una reunión que ya ha establecido algunos acuerdos. Vamos a reactivar las guarderías. Nunca, nunca vamos a tocar los bonos de los empleados. Los bonos que se han quitado son los bonos de la Junta Directiva y de los diputados. Castro aclaró que no existen despidos, sino finalización de contratos. No estamos despidiendo a ningún empleado. Simple y sencillamente son contratos que se han vencido. Los miembros de CEAL aclaran que entre sus afiliados no hay personas de fracciones o partidos políticos y reconocen que hay muchos contratos que finalizaron el 30 de abril y también existen puestos de confianza. Aseguran que por primera vez existe un canal de comunicación desde el año 2012 con la presidencia del legislativo. Algunos temas serán revisados, pero los beneficios serán para el 100% de los trabajadores. Quiero hacer ver que no solamente son para los afiliados del sindicato CEAL, sino que para todos los empleados de la Asamblea Legislativa y eso nos llena de mucha satisfacción. Establecidos algunos acuerdos, la primera reunión de la mesa de diálogo está prevista para el próximo jueves. En ella participan empleados de la Asamblea Legislativa, así como representantes de la presidencia y también el Ministerio de Trabajo. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. El exdiputado Juan José Martel considera necesaria la investigación en los fondos públicos destinados a organizaciones no gubernamentales. Entre esos, más de 150 millones de dólares destinados a este fin se encuentran algunas vinculadas a negocios familiares de exdirectivos y también diputados de la Asamblea Legislativa. Que ya debe de cortarse eso de inmediato y para todas tienen que presentar un informe completo. Debe de haber una auditoría a fondo para determinar cómo han gastado los recursos públicos. Se debe de acabar la historia de entregar dinero que no se sabe en qué se gasta y para dónde va. Y este viernes las comisiones legislativas continuaron con la dinámica de enviar al archivo todos los expedientes que los diputados salientes no analizaron. Con esa medida los parlamentarios entrantes buscan iniciar de cero el estudio de leyes y reformas en beneficio del país. Las comisiones de la nueva Asamblea Legislativa limpiaron la mesa de trabajo. A iniciativa de parlamentarios de nuevas ideas enviaron al archivo todos los expedientes que incluso se habían presentado desde el año 2000 y que ni tan siquiera fueron revisados ni mucho menos estudiado por los diputados salientes. No han beneficiado en lo absoluto a la población salvadoreña. En las anteriores legislaturas nosotros habíamos tenido diputados que estaban representando intereses de las grandes corporaciones. Solo en la Comisión de Educación y Cultura tenían 267 piezas de correspondencias pendientes. Todas fueron enviadas también al archivo. Tenemos iniciativas que datan desde el año 2000, 2001, que han perdido validez. No estamos para quedarnos estancados en algo que sucedió en el año 2000, 2005, 2010. Estamos para trabajar y construir algo nuevo. La decisión causó incomodidad en diputados de los partidos tradicionales ARENA y FMLN. No voy a defender que algunas puedan ser que ya perdieron vigencia, sí, que ya no responden a la necesidad o fueron solventadas con otras iniciativas, sí, pero hay muchas que no. Hay varios pronunciamientos públicos de temas así que la verdad es que no vale la pena tenerlos, pero sí hay leyes completas que podrían mantenerse dentro de la Comisión y seguirse el estudio. Esas posturas llamaron la atención de la bancada Cian, porque ahora los partidos tradicionales sí muestran interés de legislar. Venir a hablar ahora de los derechos de las personas cuando tuvieron cuántas legislaturas para hacerlo, creo que me parece inaudito. Hay 22 expedientes aquí que desde el 2010 están, o sea, no es todo reciente, pues. Y el más reciente tiene casi seis meses de estar aquí, entonces la pregunta es, ¿y qué han hecho? Para la próxima semana algunas comisiones convocaron a representantes de distintos sectores de la sociedad para que brinden su aporte en temas que abonen al desarrollo del país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y en otro tema, el Ministerio Público presentó nuevas acusaciones en contra de nueve personas vinculadas al caso del exagente de la PNC, Hugo Ernesto Osorio Chávez, capturado y procesado por un doble feminicidio en Chalchuapa, Santa Ana. La Fiscalía General de la República presentó nuevas acusaciones en contra de nueve imputados, presuntos cómplices del exagente de la PNC, Hugo Ernesto Osorio Chávez, capturado y procesado por el feminicidio de una madre y su hija cometidos en Chalchuapa, Santa Ana. Así lo confirmó el jefe de la unidad anti-homicidios, Max Muñoz. Responden en diferentes participaciones, ya sea como autores, instigadores y cómplices, en la comisión de estos 13 casos. Ocho casos de feminicidios agravados, en donde resalta una niña de 7 años, y cinco homicidios agravados, donde también resaltan un menor de 9 y 2 años de edad. La hipótesis fiscal lo señala de participar en 13 casos, ocho feminicidios y cinco homicidios agravados. Entre las víctimas hay tres menores de 9, 7 y 2 años de edad. Ninguno no están identificados como pandilleros, son personas también del sector que cometieron estos hechos tan reprochables y pues también están vinculados a los cadáveres que hoy por hoy nuestros equipos de criminalistas se encuentran exhumando de la casa en la jurisdicción de Chalchuapa. Gabriela Sagastume, Coordinadora Nacional de la Mujer de la Fiscalía, no descarta que existan masos amentas. Tenemos al criminalista trabajando todavía, la Policía Nacional Civil, el área de la División Central de Investigaciones, que es quien está apoyando en la investigación, sigue realizando diligencias. El requerimiento será presentado el próximo lunes en los juzgados de paz de Chalchuapa. Caso bastante complejo, lo hemos manifestado en otras circunstancias. En las circunstancias, investigativamente, técnicamente, ha sido extenuante el trabajo que ha hecho tanto la Policía como la Fiscalía para poder dar respuesta a esta víctima. En la casa de Chalchuapa además se han encontrado documentos que podrían ser de algunas víctimas, así como ropa interior y otras prendas de uso femenino. En las últimas horas, la Policía Nacional Civil, en un esfuerzo con la Fiscalía General de la República, nuevamente asestaron un duro golpe a estructuras criminales que operaban en 10 municipios de tres departamentos del país. La madrugada de este viernes, la Policía Nacional Civil ejecutó el operativo denominado El Bálsamo, un esfuerzo conjunto con la Fiscalía General de la República que dejó como resultado la captura de decenas de miembros de la Mara Salvatrocha que operaban en los municipios de Nejapa, Santa Tecla, Colón, Talnique, Zacacoyo, Tepecoyo-Coatepeque, Ciudad Arce, El Congo y Candelaria de la Frontera. Hemos realizado un aproximado de unos 38 allanamientos y tenemos alrededor de 47 capturas entre intimaciones y personas que ya fue efectiva la orden de captura. Es importante recalcar que estas estructuras están dedicadas a diferentes tipos de delitos y los cuales van a ser puestos en las próximas horas. De hecho hay capturas de cabecillas importantes en las cuales se han capturado en el sector de Santa Tecla, Ciudad Arce y Nejapa. Con esto pues también se impacta las estructuras delincuenciales. Además, con estas acciones se contribuye la resolución de 50 casos de delitos como extorsiones, proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, entre otros. Con esta investigación estamos impactando a las diferentes clicas del programa Libertad, en el cual vamos a dar un poco de tranquilidad a lo que es la población, a efecto de que se logre llevar a la justicia a estas personas que han sido capturadas. En el operativo se logró la incautación de drogas, armas, dinero proveniente de ilícitos, teléfonos celulares, entre otros. Cabe destacar que de esta estructura ya se habían capturado a otros miembros, como el cabecilla Juan Miguel Chávez, por el delito de tráfico de armas. A esta estructura, en ese proceso investigativo, ya se le había decomisado alrededor de 18 medios de movilidad, entre vehículos, motocicletas. Hubo una gran cantidad también de drogas, más de 6 mil kilogramos de marihuana, valorada en más de 14 mil dólares. Las investigaciones sobre estos sujetos se realizan desde julio del año pasado y ha permitido evitar una gran cantidad de víctimas que habrían sido privadas de libertad y posteriormente asesinadas, por lo que es una clara respuesta al flagelo de las desapariciones en todo el país, explicaron las autoridades. Daniel García, Noticiero El Salvador. La expresentadora de televisión, Regina Cañas, conocida como la tía Bubu, tendrá que asistir el lunes próximo al juzgado quinto de vigilancia penitenciaria para conocer en detalle las implicaciones legales que acarrearía el incumplimiento de su sentencia, en la que se le ordena realizar 148 jornadas laborales de utilidad pública en sustitución a la pena de tres años de prisión. Cañas fue sentenciada tras haber confesado el encubrimiento de la entrega de 95 mil dólares del expresidente, ahora prófugo y nacionalizado nicaragüense, Mauricio Funes, a su hijo, Diego Funes Cañas, para financiar un negocio de compra y venta de vehículos, y que provenían de los 351 millones que el exmandatario habría malversado, según la acusación fiscal. En otra información, una mujer en estado de embarazo y un menor de edad resultaron con quemaduras luego de un incendio dentro de su casa de habitación en Santa Ana. Autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil y de la Municipalidad llegaron a la zona para brindar apoyo y asistencia a la familia afectada. Cuerpo de bomberos, protección civil y representantes de la Alcaldía de Santa Ana se hicieron presentes a la vivienda afectada por el incendio provocado por residuos de pólvora en el cantón El Ranchador, en Santa Ana. Confirmar, obtener mayores entrevistas de lo sucedido, ya que fuego no fuimos informados en el momento, las mismas personas lo controlaron. Entonces la idea es eso, percatarnos de primera mano y ampliar la información de lo que ya obtuvimos anoche. Según la versión de la familia, los residuos de mechas los habían dejado olvidados en el dormitorio de Patricia Ayala, de 28 años, quien se encuentra en estado de embarazo y quien también es madre del menor que sufrió quemaduras graves. Dijeron que hasta el año pasado trabajaron con productos pirotécnicos porque aseguran que luego de la explosión en una cohetería que cobró la vida de dos menores de edad, decidieron dedicarse a la venta de pan. Lo que me tocó hacer es enfrentar el temor y a la vez el amor a la familia. Y me atreví a meterme al cuarto y tratar de auxiliarlos. Y gracias a Dios logré ayudar a los dos, porque a los dos los logré sacar. Saqué primero a la más grande y después saqué al bebé. Yo iba a vender pan, o sea que eso es lo que hago. Empecé a vender pan, hasta hoy en día vendo pan. Y mis hijos pues trabajan, son jornaleros, y así pues logramos sobrevivir. La pronta respuesta y el trabajo articulado de las autoridades de gobierno y municipal lleva un poco de alivio a la familia, ya que recibirán ayuda material y alimentaria por parte del alcalde Gustavo Acevedo. Estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones del gobierno. Le damos las gracias al gobierno por estar apoyando este tipo de causas también, ¿verdad? Como alcaldía municipal estamos para brindarle ayuda a la población en cuanto a víveres, en cuanto a colchonetas, en cuanto al tipo de ayuda que le podamos brindar para que la población pueda salir adelante. Representantes de salud también se encuentran colaborando con la asistencia a la familia. Y según informaron, el estado de salud de las víctimas es delicado. La madre presenta un 50% de quemaduras en su cuerpo, mientras que el menor de edad el 75%. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La ministra de Economía destaca la recuperación de los empleos afectados por la pandemia y el incremento del mercado laboral. En abril de 2021 se registró un aumento de 81.778 cotizantes al sistema de pensiones respecto a la cifra más baja durante la pandemia reportada en junio de 2020. Estos números superan el total de los empleos registrados en febrero de 2020, antes del cierre de las actividades productivas. A la fecha hemos recuperado el 102% de nuestros empleos, es decir, que en menos de un año se han reintegrado y se han integrado al mercado laboral más de 81.000 personas. Las medidas económicas impulsadas por el gobierno han sido claves para aumentar los empleos. El haber inyectado liquidez a nuestras empresas por medio de programas como el FIRA Empresa, que ha apoyado por medio de créditos blandos y subsidios a los empresarios, todo el trabajo que hemos realizado en materia de facilitación de comercio. La crisis sanitaria afectó a la mayoría de los sectores productivos, a excepción del farmacéutico y de alimentos que lograron superar las exportaciones. Este año, otros sectores se suman a la lista de recuperación económica. Vemos el sector textil bastante recuperado y sectores como el de centro de llamadas. La ministra de Economía detalló que se reporta un aumento en las exportaciones e inversiones y se trabaja en simplificar procesos y trámites para facilitar el crecimiento de los empleos, además de ofrecer a los empresarios locales e internacionales incentivos que permitan seguir mejorando las capacidades económicas del país. Con información de Lorena Martínez, Daniel García, Noticiero El Salvador. La ministra de Economía, María Luisa Ayem, acompañó el inicio de las operaciones de la plataforma de comercio electrónico de la empresa Muebles Posada, empresa que en la pandemia corrió el riesgo de disminuir operaciones debido a la forma tradicional de comercialización. Gracias al apoyo del Ministerio de Economía, logró posicionarse en plataformas digitales por medio del programa EPIME. Ahora la empresa cuenta con diseño, desarrollo de sitio web, catálogo de productos y pago en línea. Además, se les capacitó para ejecutar campañas de marketing digital. La titular de esa cartera invitó a las pequeñas, medianas y grandes empresas a participar de los programas de los que dispone el MINEC. Abierto las puertas, hemos llegado a más lugares, se han incrementado nuestras ventas, la producción ha sido mayor, hemos logrado incrementar también los empleos, pues nos hemos visualizado. Hacer uso de todos los recursos que se han puesto a disposición de ustedes, de los empresarios, para poder diversificar su producción, para poder exportar, para poder insertarse al comercio electrónico. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno, hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Sus custalleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestra alma al replendor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela. Infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Mi marca es la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, mexan, tamar, tarik, destechan, guau, no se guaui, ipan. Muxun tegu, ipan, degeman, paniguelis. M설os. Múplice. 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 CC por Antarctica Films Argentina